Y decía yo, antes de presentarte, que yo era San Miguelito, 18 años, me mudé el 19 en diciembre, ahí cerquita, pero ya después del puente soy ahora Ernesto Córdoba. Pero no hice el cambio, no hice el cambio de residencia, así que voto en San Miguelito. Excelente, entonces estoy en el lugar correcto. Necesitamos ir, Macu, usted me convenza a mí y convenza a un montón de gente. ¿Por qué usted, por qué usted, por qué hay que darle chance a una mujer nuevamente en la alcaldía? Hace muchos años estuvo allí Balvin Herrera. Correcto. De hecho, esa fue la vitrina que le abrió muchas oportunidades para luego convertirse en diputada, candidata presidencial, fue ministra y demás. Es decir que San Miguelito ocupa un papel importante políticamente, demográficamente, en nuestra historia. ¿Por qué, Irma? ¿Por qué? ¿Qué va a cambiar de usted llegar a la alcaldía de San Miguelito? Gracias, Susan. Gracias, Félix. Buenos días a todos los vecinos y vecinas del distrito de San Miguelito. Muy contenta de tener esta oportunidad de poder nuevamente dirigirme a ustedes en este espacio. Siempre es bien recibido este tipo de alternativas donde los nuevos candidatos podemos darnos a conocer, ya que no llegamos a tener las mismas estructuras, los mismos recursos, el mismo reconocimiento que llevan aquellos que tienen 10, 20, 30 años en el poder. Y que yo creo ya es tiempo de que los cambiemos. Me hacen una pregunta importante. ¿Por qué tienen que haber nuevas opciones para el distrito de San Miguelito? ¿Y por qué tiene que ser Irma Hernández la nueva alcaldesa del distrito de San Miguelito? Y la razón es sencilla. Llevamos 20 años, vecinos y vecinas, con las mismas autoridades locales. Y las preguntas que nos tenemos que hacer de cara de aquí a las elecciones son ¿Qué ha cambiado en mi comunidad? ¿Me siento más seguro o más inseguro dentro de mi comunidad? ¿Mi comunidad está más limpia o está cada vez más inundada en basura? Y si las respuestas son negativas, no pretendamos que darle 5 años a las mismas personas, de las mismas estructuras, de los mismos partidos políticos, va a hacer que veamos resultados diferentes. El equipo de San Miguelito Más Bonito ofrece una idea novedosa. Queremos luchar por un San Miguelito que sea más bonito. Construir calidad de vida, transformando nuestro espacio público y sobre todo, de la mano de la organización comunitaria. Porque ya basta de que no se consulte a la ciudadanía sobre los problemas y las soluciones que queremos ver en nuestro territorio. De San Miguelito, ¿qué se conoce? ¿Qué se escucha? ¿Qué se dice? San Miguelito es basura. San Miguelito es inseguridad. Es área roja. Es cochinada. Pero eso no es lo que nos representa a nosotros como recién en el distrito. Y quizás el grupo más importante de San Miguelito, y cuando digo de grupo, de población, es toda la parte que converge. Santa Librada, Torrijos Cárter, el Puente Rojo, Samaria. O sea, todos estos corregimientos. Porque obviamente hay otras áreas que pertenecen al distrito de San Miguelito. San Miguelito tiene un contraste. Cerro Bellento, San Antonio, Villalucre, Villalucre. Y obviamente es como ese otro rostro de San Miguelito. ¿Cómo hacer? Y que quizás lo podemos comparar muchísimo con Medellín, a los que hemos tenido la oportunidad de conocer. Medellín también es este contraste. Así es. De áreas. ¿Cómo hacer, y no sé si lo tiene contemplado usted Irma, en precisamente que se vea ese avance del área rural? Porque lo que se ha pasado en el área rural, o en el área popular de Medellín, es que esa área sí ha avanzado. Claro. Entonces, lo que necesitamos es que está en el avance. Así mismo es. El distrito tiene un contraste como lo tiene la capital, como lo tiene Panamá a nivel nacional. Existen estas partes de nuestro distrito que tienen mayores necesidades, que no cuentan con sus áreas públicas bien establecidas, que no tienen sus parques, de repente que las oportunidades no están llegando de igual forma. Que han crecido con un desorden de planificación urbana, a diferencia de estas otras áreas que han crecido con inmobiliarias, con empresas que han llevado este orden, que tampoco es que ha sido regulado por el municipio. Sin embargo, ¿qué se puede hacer para contrarrestar aquellas áreas que de verdad necesitan mayor atención? Y es que por eso necesitamos tener autoridades locales que conozcan el contraste y que sepan que hay que crear ese balance dentro de nuestras comunidades. Entonces, tenemos que, como tú muy bien lo dices, establecer, como lo hizo Medellín, porque geográficamente también se ven iguales, estas montañas, con las casitas, como también ocurre con Río de Janeiro. Es una tendencia que existe en Latinoamérica de esa creación, con hacinamientos, sin planificación. Pero, ¿qué ha pasado? Cambios culturales. ¿Qué ha pasado? Una atención desde el gobierno local que le pueda brindar emprendimiento, atracción de empresas para que haya movilidad en la economía, para que hayan nuevos emprendimientos, nuevos empleos, deporte. Hay una atención importante a nuestros atletas. Entonces, a través del cambio de infraestructura, parques, buenas aceras, buenas paradas, buenas calles, buenas escuelas, atracción de universidades, entonces viene de la mano el cambio cultural, que es lo que finalmente le va a dar la estocada final a nuestro distrito, para que cambie esa imagen y ese estigma que tenemos como distrito. Ya que usted menciona algunas de las ciudades en Colombia, yo recuerdo que hace casi más de cinco años, en política, un diputado de su área, Raúl Pineda, prometió a los residentes de San Miguelito un teleférico por las condiciones similares de Panamá con algunas ciudades de Colombia. Han pasado los años, San Miguelito tiene un alcalde del Partido Revolucionario Democrático. Que ha estado en otros partidos también. Sí, y tiene diputados del Partido Revolucionario Democrático y tiene un presidente del Partido Revolucionario Democrático. Es decir, que políticamente las condiciones están para fomentar proyectos. ¿Por qué no se ve ningún proyecto como este? Eso es una excelente pregunta, Félix, y es que no existe la voluntad política. Qué fácil es llegar a la casa de la gente y engañarles y decirles, te voy a dar becas si tú votas por mí, te voy a poner un teleférico si tú votas por mí. Pero un teleférico es un proyecto que es muy grande a nivel municipal y que necesita tener la compañía de un órgano ejecutivo, de un presidente. Entonces, es un proyecto millonario. Más de 30 millones de dólares cuesta tener un teleférico. Ese es el presupuesto anual que tiene el municipio de San Miguelito. ¿De que se necesita? Sí. ¿De que funcionaría para las condiciones geográficas, para el territorio y para cómo está constituido nuestro distrito? Por supuesto que sí. ¿De que sería un atractivo? Claro que sí. Pero en el distrito hay gente que no tiene acueducto. Hay gente que no tiene agua. Hay estudiantes que todavía para llegar a sus escuelas no tienen caminos, aceras. ¿Definir prioridades? No se está recogiendo nuestro desecho. Cada vez nos sentimos más inseguros. Entonces, nos vamos a montar en un teleférico para ver abajo qué. Las calles repletas de basura. Para ver abajo qué. ¿Qué haría usted de primero de llegar a la alcaldía? Escuchando lo que dice. Porque dice Franklin Covey que primero, lo primero. Y hay definir prioridades y separar lo que es urgente a lo que es importante. Así mismo es. Los primeros 100 días de usted como alcaldesa de llegar a la comuneza, Miguelito, ¿cuáles serían esos planes? Porque lo que no puede pasar tampoco, Irma, es que nos quedemos resolviendo el tema de la basura, de la delincuencia y demás, por ocuparnos por eso que es urgente, pero sin tener la visión en realidad de lo que es importante para el distrito. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y 100 días van a ser sumamente importantes para definir cómo va a ser el resto de nuestra gestión alcaldicia. Lo primero que hay que hacer de llegar al municipio de San Miguelito, cuando lleguemos al municipio de San Miguelito, son auditorías. Hay que hacer un análisis sesudo de la condición económica, de la condición legal que tiene ahorita el municipio de San Miguelito. Hay muchas deudas, deudas con la empresa Revisalud, deudas con los propios trabajadores, porque tenemos un municipio que no sabe administrar sus fondos, que no puede pagarle la cuota obrero patronal a sus propios trabajadores. Y si no le preocupan los trabajadores a nuestras autoridades locales, le vamos a preocupar a nosotros que somos ciudadanos. Bueno, los trabajadores o los empleados del municipio han denunciado hasta mora, hay una mora en el pago de las cuotas en la caja de seguro social. El tema de la basura es uno de los puntos más preocupantes en el distrito de San Miguelito. Hablo de uno de los puntos porque también la criminalidad es espantosa. Han asesinado hasta políticos, pero me gustaría hablar de eso más adelante. El tema de la basura. Cuando escuchamos las declaraciones del alcalde de San Miguelito, él culpa a la empresa que se ganó la concesión para la recolección. Entonces, los ciudadanos culpan a la municipalidad porque sienten que no están trabajando. Yo revisando las redes sociales del alcalde Héctor Valdez Carrasquilla, lo que veo es imágenes de él de guira, recolectando basura, retroexcavadora. ¿Debe o no un alcalde ir a un terreno baldío, agarrar una guira, cortar el césped? ¿O debe transformar la municipalidad con una política pública que vaya encaminada a todos los corregimientos? Tú mismo lo acabas de contestar. Un alcalde es un administrador. Tiene que promover la política pública municipal, que le brinde las herramientas necesarias a los trabajadores, porque tenemos una planilla que está infladísima en el municipio, y que ejecuten ese tipo de obras. Y dentro de los 100 días, que me preguntaba Susan, están precisamente los primeros pasos encaminados en resolver este problema. El municipio necesita un plan de contingencia, en donde se contemple mejor recolección y mejor transporte, porque son las dos etapas de la vida del residuo en las que está fallando el municipio de San Miguelito. Y como yo siempre lo digo, el manejo de desechos es un problema de parte y parte, y está triangulado tanto la ciudadanía, como las autoridades locales, como la empresa concesionada. Entonces, ahorita mismo tenemos una empresa que tiene una concesión por más de 25 años. En ningún país, tú ves que un municipio ofrece una concesión en manejo de desechos por más de 7 años, por exagerarte. Son 3 años, 4 años, por supuesto que sí. Si usted se convierte en alcalde, uno, ¿usted ya sacaría revisalud? Por supuesto que sí. Segundo, si le toca contratar a alguien, porque es que lo que pasa, Irma, es que yo he escuchado a lo largo de mis 28 años los políticos hablar muchas cosas. Y después cuando llegan, es otra cosa. ¿Usted nos dice hoy, saco revisalud y si soy la alcaldesa, yo le establecería contrato por más de 7 años como temas de concesión? Así mismo es, es lo correcto, es lo más sano. Y incluso en temas de contrataciones públicas hay periodos de prueba. Tú sometes a la empresa a 3 años de prueba, en donde tú le haces monitoreos, en donde tú revisas sus resultados, en donde tú ves su desempeño. Y si la empresa no te está brindando resultados, si la empresa te está incumpliendo el contrato, como lo ha hecho por más de 20 años la empresa Revisalud, entonces lo siento mucho, pero va a tener que salir de la municipalidad y dejar de brindar los servicios ineficientes a la ciudadanía. ¿Qué hacemos con la inseguridad? Otro de los grandes problemas, porque todo esto hay que atacarlo en los primeros 100 días. Así es. Tener una agenda de trabajo de lo que voy a hacer, y no es hablar, es ejecutar. Así es. Porque la gente que habla mucho, trabaja poco. ¿Qué hacemos con el tema de inseguridad? ¿Cómo va usted a atacar este tema? Entendiendo que quizás todas las actividades deportivas se han ido hacia otra vertiente que no debe ser, donde en realidad sí destaquemos muchísimo el tema del deporte en nuestros niños y niñas. ¿Cómo hacemos para brindar también educación a nuestros niños que va a alejar? Educación y deporte alejan a nuestros niños y jóvenes de la violencia. ¿Cómo hacemos esto? Yo no sé si San Miguelito tiene bibliotecas. Porque todo este aspecto que mencionábamos al inicio, que está muy de moda en tendencias en el mundo, porque lo orgánico, lo real, es lo que hoy en día se valora más. San Miguelito tal cual como está, pero que se convierte en ese atractivo turístico para que los turistas quieran conocer, como cuando vas a Medellín y conoces las historias, precisamente se me ha olvidado el nombre de las comunas. Comuna 13. De las comunas y donde conversas hasta con los ex líderes de las comunas y hoy en día en esas comunas hay parvularios, centros de atención de salud y ves en realidad un trabajo alineado de distintos entes que de una manera u otra erradica la violencia. ¿Cómo lo va a hacer usted? La clave está en la prevención. Necesitamos que nuestra juventud y que nuestra niñez deje de considerar como la primera opción, la primera salida, la primera alternativa de su vida, la pandilla, el crimen organizado y el narcotráfico. Para poder realizar eso necesitamos que hayan autoridades que se preocupen por tener espacios tanto deportivos como culturales activos todos los días. Porque de qué vale tener la cancha, de qué vale tener el parque, de qué vale tener la biblioteca, que me preguntas, hay una sola biblioteca municipal en todo el distrito, lleva el nombre de Omar Torrijos Herrera. ¿Dónde está esa biblioteca? Queda en calle M, en Paraíso, en una calle principal, una calle muy transitada. ¿Dónde hacen los carnavales? Correcto, por ahí. ¿La única biblioteca en San Miguelito es esa? Al lado tiene un pataconcito de basura gigante, que era una parada donde podías esperar tu bus para llegar a tu biblioteca. Hay mujeres súper diligentes que trabajan en ese lugar, que trabajan por la comunidad, que realizan actividades, hasta ferias de salud hacen en nuestra biblioteca, pero es una biblioteca que no es atendida, que tienen que buscar aire acondicionado por otro lado, internet por otro lado. ¿Los estudiantes van a la biblioteca? Muy pocos estudiantes. Centros de atención integral, lo que se conoce hoy en día como los parvularios, les han cambiado el nombre mil veces, pero que son una ventana abierta para que esa madre, con tres hijos, quizás de padres diferentes, y que ninguno le da un solo centavo para su pensión, pueda salir a trabajar y pueda dejar a sus hijos seguros. Así mismo es. Porque esa es otra disyuntiva con la que se enfrenta la mayoría de las mujeres en Panamá. No tienen con quién dejar a sus hijos y los lugares donde pueden dejarlos son costosos. ¿Hay centros de atención integral en San Miguelito? Hay muy pocos, caipis y cois, algunos están liderados por el municipio, algunos están llevados por el Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, ninguno que tú puedas decir es insigne, es modelo. ¿Usted tiene dentro de sus proyectos algo relacionado a esto? Por supuesto que sí. Hay que llevar al distrito de San Miguelito también, encontrar la forma en la que hayan espacios de integralidad para nuestra niñez, para que las mamás también tengan la oportunidad de dejarlos, guarderías municipales que no existen. Y, por otra parte, en tema de seguridad, el municipio también se merece tener en algún momento un cuerpo de orden municipal. Así como existe la policía municipal en el distrito de Panamá, que es una policía que acompaña muchísimo más a la comunidad, que le da ronda al espacio público, que está presente con la comunidad. Eso hace una transformación, eso brinda una percepción de seguridad a todas nuestras comunidades y también lo merecemos. Y mira qué curioso, que yo he escuchado de jóvenes que son de San Miguelito y trabajan como policías municipales en el distrito de Panamá. Entonces, cosas irónicas que suceden al no tener oportunidades, que también son de empleo en nuestro propio territorio. Pero también hay que apostar muchísimo. Yo creo que, y esto es una teoría, la teoría de los vidrios rotos, si el espacio está feo, así mismo se va a comportar el individuo. Entonces, mientras transformemos la realidad, la imagen de nuestro territorio, mientras saquemos el desecho de nuestras calles, mientras arreglemos nuestros parques, arreglemos nuestras canchas, nuestras escuelas, nuestras bibliotecas, nuestros teatros, van a haber oportunidades para que la juventud, el lugar... ¿Hay teatros en San Miguelito? No hay. Ay, es que como dijo teatro... No hay, no existen. No existe una vida social. La gente del distrito tiene que salir a trabajar, tiene que salir a estudiar, tiene que salir a entretenerse. Entonces, por eso es que le llamaban a San Miguelito del distrito dormitorio. ¿Y hasta cuándo le vamos a decir así? Cuando los que estamos ahí somos personas que también merecemos tener una calidad de vida. Cambiar en las instalaciones del municipio. Horrible estar el municipio. Sí, sí. Ese es un tema ahí. Sí, señora. Y años ese municipio, no sé cuántos años tiene esas instalaciones. Yo trabajé en esa institución. Esa institución se está cayendo a pedazos. ¿Usted no cargaría una casa municipal para San Miguelito? Es necesario hacerlo. Hay que evaluarlo. Seguramente es un proyecto que toma bastante presupuesto, que demorará su tiempo para poder realizarse, pero no es digno ni recibir al ciudadano ahí, ni el trabajo que realizan los trabajadores del municipio de San Miguelito. Yo, cuando era funcionaria, en esa institución tenía que llevar mi propio cloro, mi propio lisol, trapear y barrer mi propio espacio, porque si no eso amanecía cucarachas, ratones, palomas, murciélagos. ¿Qué no es así esta institución? ¿Así va a estar el distrito? Ya que usted mencionó el tema de la seguridad, yo buscando la cifra del Ministerio Público, pues cifras duras y puras, hasta octubre del año pasado, viendo el análisis por áreas geográficas, San Miguelito es la segunda área con más homicidios registrados, el año 2023, por ejemplo, más de 80 homicidios, y en Panamá solamente más de 159 homicidios. San Miguelito por encima de Colón. ¿Cómo hacemos para bajar esta cifra, tomando en cuenta que no solamente es la Policía Nacional la que debe encargarse de la criminalidad, que no solamente el Ministerio Público es el que debe encargarse de investigar, sino también los gobiernos locales deben jugar su papel, y el municipio de San Miguelito? ¿Usted como política, y como en su momento recogió firma, no se le pasó por su mente, o no estuvo preocupada por la criminalidad en San Miguelito, tomando en cuenta que en los últimos cinco años, dos altas autoridades, dos altos militantes políticos, fueron acribillados por sicarios, por ejemplo, el subdirector del Registro Público, el presidente del Consejo Municipal de San Miguelito. ¿Usted no tiene miedo a caminar por las calles de San Miguelito, siendo política? Más miedo me da pensar en que nuestro territorio puede convertirse en tierra de nadie. Y yo creo que las nuevas generaciones tenemos una responsabilidad de transformar la forma en la que se ha hecho política. Y si algo yo he aprendido en este caminar y tomando como referencia otros modelos políticos en otros países como El Salvador, de personas que han logrado transformar, mejorar las condiciones de seguridad metiéndose de frente contra el crimen organizado y el narcotráfico, es lo siguiente. Si la inseguridad aumenta dentro de nuestras comunidades, es porque las autoridades están siendo cómplices. Mi familia quedó muy preocupada. Esa es de las mayores preocupaciones de una familia cuando uno se decide meter en política, sobre todo en un terreno tan áspero como lo vemos y con los hechos trágicos que hemos visto en el distrito de San Miguelito. Sin embargo, uno no está en esos entornos. Uno no está ni comparte con gente que se comporta de esa manera. Y obviamente existe una exposición y una amenaza de la integridad física y como persona que uno tiene al meterse en política. Sin embargo, hay razones y circunstancias afuera de solamente participar en política que exponen a este tipo de perfiles a situaciones como esa. Entonces, yo me siento tranquila de saber que no nos encontramos inmersos en ese mundo en que no nos codiamos con ese tipo de personas y que las consecuencias y los resultados trágicos que hemos visto han sido solamente y únicamente porque están en esos ambientes. Entonces, para cambiar los resultados, tenemos que empezar a escoger a personas diferentes. Y yo sé que existe una herida grande, yo sé que existe una decepción tremenda y más cuando suceden cosas como esta. Sin embargo, hay que volver a creer porque para eso estamos nuevas personas incursionando, para eso estamos nuevas generaciones participando, para cambiar, para transformar, para evolucionar esa forma en la que se está viendo expuesta y expresa nuestra política en el distrito. El creer y confiar es parte precisamente de esa capacidad del ser humano luego de pasar la página, ¿no? Y quizás en este momento yo le preguntaría qué me hace a mí convencerme 100% que Irma, siendo yo ahorita mismo entre San Miguelito y Ernesto Córdoba, porque estoy ahí un paso, no va el puente ese que está ahí, de saber que usted se iba a cumplir, de que usted no ha venido a hacer campaña política como la mayoría hace Irma, y que es lo que la gente se pregunta, ¿cómo yo puedo creerle a esa peladita que está ahí ahorita mismo sentada con Susan? ¿Qué me puede dar fe a mí que lo que ella ha dicho lo va a hacer y que no va a caer en los mismos errores de los demás? Porque así ocurre absolutamente en todo, no solamente en los políticos, tenemos que ser justos. Hay abogados que cuando están estudiando juran y perjuran, pero que cuando llegan ahí es otra cosa. Hay periodistas también que dicen y dicen cuando están en la universidad y cuando llegan allá son otra cosa. O sea, es la esencia del ser humano de mantener dos y tres rostros en paralelo. Yo invito a la ciudadanía a que me pongan a prueba. Tenemos la experiencia, porque ya estuvimos en la institución, tuve el contraste, ahí aprendí lo que no se debe hacer, tuve la oportunidad de estar con Juan Diego Vázquez por tres años manejando la Comisión de Asuntos Municipales, ahí aprendí lo que un político sí debe y puede hacer. Tenemos el mejor equipo, urbanistas, arquitectos, ingenieros, que no han visto nunca ese nivel de profesionales y de técnicos del distrito de San Miguelito y tenemos el mejor plan municipal, que en campaña podremos compartirlo mucho mejor. Pero la garantía, vecinos y vecinas, que yo sí les puedo decir, es que si seguimos escogiendo y seguimos repitiendo a aquellas personas que ya conocemos, que ya las hemos visto por 10, 20 años en los mismos partidos políticos, la garantía es que el distrito siga en detrimento. ¿Qué hace Irma Hernández cuando visita un hogar y las personas que, bueno, ya están acostumbradas, no digo todas, porque en San Miguelito hay gente buena, hay gente que no cree en el clientelismo político, pero hay ciudadanos que, bueno, por cultura, en muchos casos, y por educación, no saben diferenciar los roles que tiene un representante, que tiene un alcalde y un diputado, porque en Panamá el diputado se quiere creer representante y alcalde al mismo tiempo con el clientelismo político. ¿Qué hace Irma Hernández en los casos cuando visita un hogar y las personas esperan algo a cambio, esperan dádivas, esperan un nombramiento? ¿Qué le dice a esas personas? Desde que comenzamos este recorrido mucho antes, cuando también hicimos campaña con Juan Diego, yo entendí una realidad y siempre nos decían, a ustedes van a ganar del lado de acá, del distrito, de las comunidades organizadas, del lado donde ustedes viven, y para el lado de acá no, porque ustedes no tienen nada que dar. ¿Pero qué quiere la gente realmente? Que tú le devuelvas la esperanza. La gente no quiere ni se va a conformar porque lo entienden, porque saben que esos cinco dólares, porque saben que esa bolsa de cemento, esa hoja de zinc, es pan para hoy y hambre, no solamente para mañana, sino para siempre, esa dádiva te humilla. Ese clientelismo no busca dignificarte ni ofrecer que tú, por tus propios medios, con el propio suerdo de tu frente, saques adelante a tu familia. Entonces, ¿qué sí debe ofrecerte tu autoridad local? Que tú te sientas seguro cuando sales de tu casa a las cinco de la mañana a trabajar como todos los días, sin miedo a que te roben. Que tú llegues a una parada en donde no te estés calcinando por el sol o no te estés mojando por la lluvia, no se te dañen los zapatos. ¿Qué tú quieres? Que tus hijos estén el primer día de clases sentados en un salón de clases que esté de calidad y que esté preparado, listo para comenzar su clase como nunca están listas las escuelas el primer día de clases en nuestro territorio. ¿Qué tú quieres? Que por fin alguien te recoja la basura que está en la esquina de la calle y que lleva dos semanas, tres semanas, un mes sin que nadie te la recoja. Y eso, eso sí significa, eso, eso sí cambia tu calidad de vida, eso sí impacta la forma en la que tú vives y un alcalde y siempre se lo digo a mis vecinos, tiene el rol principal de ofrecerle a la ciudadanía felicidad, entretenimiento, artes, conciertos, eventos, cultura, deportes, liga y cosas que no sean politizadas porque hasta eso nos han limitado y nos han quitado tanto, nos han quitado tanto que a la gente ya le quitaron hasta el miedo, hasta el miedo. Y yo siempre le digo a los vecinos, existe la necesidad, claro que existe la necesidad, claro que hay ayudas que dar, claro que hay personas que necesitan de urgencia y que lo merecen y que el municipio tiene que cumplir ese rol, pero eso no puede ser sin un estudio, sin un monitoreo, sin un seguimiento porque para eso tenemos trabajadores sociales, psicólogos sociales que tienen que ver cómo esa familia está, esta ayuda le está funcionando de verdad, cómo podemos de verdad hacer que esa persona consiga un empleo, hay que atraer la empresa al distrito, pero qué pasa cuando las empresas los inversionistas se encuentran con una institución que está en deble, que no maneja de forma transparente sus fondos, que está adeudado por todos lados, que no tiene ni siquiera sistemas, procesos, tecnología, infraestructura, yo para qué voy a meterme en el municipio de San Miguelito, ¿saben lo que dice la mayoría de la gente por ejemplo en el tema de placa? Yo voy a sacar mi placa en el municipio de Panamá y eso es plata que está perdiendo el municipio de San Miguelito, ¿por qué? porque hacer el trámite en el municipio de San Miguelito es un dolor de cabeza. bueno, pero ahora se puede pagar en línea, en estos días yo pago en línea, recientemente, por la página web, muy recientemente, tú, 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 tácate, ya, pagué, ahí tienen un ganchito, en ese aspecto, pero ¿cuántos años lleva la autoridad de estar ahí? Y ahora... ¿Usted es abogada? Yo soy abogada de profesión, Susan, correcto. ¿Y cuántos años tienes? Yo tengo 27 años de edad. ¿27 años? Por ahí me dicen que parezco más joven. Muchas gracias. ¿Y cuándo cumple 28? Antes de entrar al municipio, el 15 de junio es mi cumpleaños. O sea, que después de las elecciones sabemos si la alcaldesa nueva de San Miguelito, si es, porque... ¿Cuántos candidatos hay para la alcaldía? Hemos cinco candidatos. Cinco candidatos, pero para diputados hay un montón. Muchísimos. Y para representantes, ¿qué haría usted si llega a la alcaldía y la mayoría de sus representantes no tiene ese consenso, obviamente? Porque usted va por la coalición, ¿no? Correcto, por la libre postulación. Soy 100% independiente. La única candidata 100% independiente. Por acá me preguntan que como el diputado Juan Diego Vázquez no busca la reelección y usted en su momento trabajó para el despacho del diputado Juan Diego Vázquez, si gana la alcaldía de San Miguelito, ¿usted contrataría a Juan Diego Vázquez como asesor o para un puesto, algún cargo? Todavía no hemos tenido esa conversación. Me encantaría que él quisiera trabajar. Él es experto también en materia de seguridad. Él también tiene su preparación y su licenciatura en criminología. Yo creo que un perfil como ese sería increíble para ayudar a combatir el delito dentro de nuestro distrito de San Miguelito. Y otras muchas cosas que podría traer el diputado al municipio, pero todavía son conversaciones que no hemos tenido. Yo creo que él quiere prepararse, quiere estudiar, quiere tener espacios para él. Así que eso sí. Tiene otros objetivos. Tiene otros objetivos. Ahora respóndame lo que le pregunté que no me respondió. Para nueve corregimientos del distrito, nosotros tenemos siete candidatos independientes. Todos con mucho esfuerzo lograron entrar a la papeleta. Eso ya te dice que hay una estructura. Ellos serían para el diputado. Para representantes. Representantes siete por la libre postulación. Correcto. De siete corregimientos de los nueve corregimientos. Si no salen los siete y le toca estar con PRD, con CD, con RM, con ANUFista, ¿cómo va a manejar eso en el Consejo Municipal de San Miguelito? Tenemos la expectativa que vamos a lograr tener espacios y representantes independientes para crear un balance sano. Ya hay un representante independiente por Rufín Alfaro en nuestro Consejo Municipal que ha hecho el balance desde ya. Sin embargo, hay mecanismos de negociación, de planificación, de conversación que tiene que tener una autoridad local para con sus representantes. ¿Quién es el Rufín Alfaro? Se llama Iván Cheribín. Él es el actual representante. Él es el vicepresidente del Consejo Municipal. Ahí entra toda el área de Brisas y San Antonio y todo eso, ¿no? Totalmente. No lo conozco. Eso es delicado y preocupante. Todo ese sector de por allá. Eso es súper importante. Aquí en una mesa, representantes de corregimiento de la ciudad capital, se te vienen a la mente Ricky Domínguez, Willy Bermúdez, de figuras realmente que han hecho su trabajo en ese Consejo. Porque son figuras mediáticas, están con los medios, pero ocurre mucho en San Miguelito que en realidad los representantes de corregimiento los conoces quizás no por las cosas buenas. Tengo que ser muy sincera, I'm sorry por el candidato por la libre postulación, pero que yo no sepa ni siquiera quién es, eso es signo de que tiene que revisar internamente y va por la reelección. Él está corriendo nuevamente, correcto. El trabajo de la gente buena que entra también tiene que darse a conocer. Así es. Eso es importante, o sea, en realidad. Porque los representantes de corregimiento se han convertido en figuras como los diputados, realmente. Las sesiones debieran ser transmitidas en vivo, ver el desempeño de cada unidad de las juntas comunales, los votos, el manejo también de los alcaldes, toda esa sustentación para poder que se aprueben presupuestos de recolección de basura, de desfiles navideños y de todo lo demás. Los representantes juegan un papel fundamental. Y no necesariamente por la libre postulación es que la persona es íntegra, perfecta y está excepto de culpa. Eso no, no, no. Todos al final somos exactamente igual y creo que es importante que se den a conocer. Que le vaya muy bien, señora Irma. Gracias, muchas gracias. Ya ahorita se abre el 3 de febrero, empieza la campaña, así que van a poder ahí desatarse los candidatos y que sea más con propuestas, ¿no? Que lo que hay ahorita mismo es mucha campaña de la sucia y de la campaña negativa. Y en esas dos, permiso, en esas dos vertientes se pierde mucho tiempo aclarando campañas sucias y campañas negativas. Y dónde quedan las propuestas, dónde queda el ciudadano para analizar. Entonces, ¿en base a qué toma la decisión un ciudadano? Por lo que está viral en una cuenta de Instagram, de TikTok, cuando usted lo que debe ver realmente son las propuestas de cada candidato, investigarlo. Porque esto mediáticamente sí logra un objetivo y creo que es una reflexión que tenemos que hacerle al elector. Diga, Félix. ¿Habrá debate en el municipio? Debería haber, por supuesto. El Tribunal Electoral organiza y ha organizado antes debates entre candidatos a la alcaldía. Así que allí nos vamos a ver, allí van a ver esa confrontación. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Susan. Ahorita mismo usted tiene que analizar perfiles. Usted tiene que estar viendo desde ya qué personas están postulándose para esos cargos de elección popular. Y como lo mencionas, los representantes muchas veces los dejamos de lado. Nos preocupamos siempre por quién va a ser el candidato presidencial. Y señores, el presidente no está todos los días en su barrio, ni caminando sus calles, ni sus veredas. Es el representante, es el alcalde. Y usted tiene que conocer muy bien a la persona que usted quiere escoger para darle respuesta inmediata a esos problemas que sí están impactando su vida. Así que dénse la oportunidad, conozcan nuevos perfiles. Estamos dando una nueva alternativa y una nueva oferta electoral. Así que dénse la oportunidad de volver a creer y de por favor no perder las esperanzas. Porque Panamá es un país precioso. El distrito de San Miguelito nos llena de orgullo y de identidad. Y no podemos permitir que se siga deteriorando como lo han hecho las autoridades hasta el día de hoy. Gracias Irma Hernández, candidata a la alcaldía de San Miguelito. Son las 8.44 minutos.